¿Qué onda? Hoy vamos a hablar de un tema que nos fascina a todas, celulitis. Ok, ¿a quién no le choca tener celulitis? Por eso hoy les traigo un remedio padrísimo, aparte de este que ya les había platicado y que es excelente. El de hoy también es buenísimo y lo que vamos a necesitar es cafeína. ¿Qué onda? Un poco pegajoso y obviamente nuestro protagonista, café, café molido. Lo único que tenemos que hacer es agregar dos cucharadas de aceite de oliva o si prefieren pueden utilizar crema corporal. Y simplemente lo mezclamos súper bien y lo vamos a aplicar en las zonas afectadas. Pueden usar una esponja de fibras naturales o su manita y lo tienen que aplicar en donde ustedes quieran para después envolverlo con su papel mágico y lo dejan reposar de 10 a 15 minutos para que haga efecto. Y es que cuando pongamos este menjurje en nuestra piel de naranja, el café va a liberar propiedades para deshacernos y despegar todo ese exceso de grasa. Voy a decir el final. Pónganse este menjurje dos veces a la semana y van a ver cómo van a notar las diferencias y me lo van a agradecer y de agradecimiento me pueden mandar regalos a mi casa si quieren. Les deseo piel libre de aspecto de naranja y que sean muy felices y tengan un lindo día hoy. Bye.